Hola, estamos grabando las líneas del bajo de la nueva rura de Kaizen, que se llama, yo no sé lo que es Amar, la tienen que escuchar próximamente. Y bueno, estamos viviendo el sueño, viviendo mi música, viviendo la música de Kaizen, y espero que nos sigan en YouTube, suscríbanse a mi canal, ahí va a estar subiéndose todo mi material. Y también espero que se suscriban, o que me sigan, perdón, en Spotify y en todas mis redes sociales. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Vámonos! Respiro tus noches, respiro tus días, respiro la magia de tus seres, vida mía. Respiro tus son, florece tus besos.